Algunos estudiosos opinan que la torre de Babel pudo ser una construcción real de la antigua Babilonia. En este sentido, en el año 1913 se encontraron algunos restos por el arqueólogo Robert Caldewey que podrían corresponder a la torre. Un descubrimiento podría demostrar que la torre de Babel no sólo fue un mito bíblico, sino que pudo ser real. La pieza del descubrimiento describe un gran figurat construido por multitudes movilizadas desde lugares lejanos. El hallazgo de una tabla de piedra que representa el gran figurat de Babilonia se convierte en una de las más recientes y contundentes pruebas de la veracidad histórica de la Biblia, tal como explica Zelda Calduel. El relato de la torre de Babel en el Antiguo Testamento habla de una juzpá definitiva, un pueblo decidido a construir una torre que llegara a los cielos, edifiquemos una ciudad, y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra, Génesis 11.4. No muy complacido, según relata la Biblia, el Señor puso fin a esta presuntuosidad e hizo que el pueblo hablara en diferentes idiomas para que no pudieran entenderse entre ellos, dispersándolos así por toda la tierra. Ahora emerge un indicio convincente de que la torre de Babel existió de verdad y de que la historia es más que un mero cuento simbólico de la arrogancia humana. Una tablilla en piedra de la colección privada de un empresario noruego, Martinschoyen, contiene la imagen más clara jamás vista del gran figurat de Babilonia, según Andrew George, profesor de Historia Babilonia en la Universidad de Londres. La tablilla, que ha sido grabada en vídeo por primera vez por la revista Smithsonian, muestra una ilustración de una estructura piramidal, junto a una representación del rey Nabucodonosor II, que fue rey de Babilonia del 605 al 562 a.C. Construido en tiempos de Hammurabi, 1792-1750 a.C., el figurat de Babilonia estaba en un grave estado de deterioro para cuando apareció Alejandro Magno, quien ordenó su demolición en el 331 a.C. Sin ningún indicio de su aspecto original, hasta ahora sólo se disponía, según explica el catálogo de la colección Schoyen, de una larga serie de pinturas fantasiosas como referencia. Esta tablilla, por primera vez, nos ofrece una ilustración coetánea de la torre, junto con una inscripción que nos relata los planes de construcción de Nabucodonosor II y el proceso de restauración. La colección Schoyen ha documentado la traducción de la inscripción en la tablilla, señalando que contiene una útil leyenda que identifica el dibujo como, Etemenanki, Zikkurat Babibli, la casa, la fundación del cielo y de la tierra, Ziggurat en Babilonia. La inscripción continúa con la descripción del proceso de restauración, Nabucodonosor, rey de Babilonia Schoy. Para completar el Etemenanki y Eurme y Minanki, movilicé a todos los países por doquier. Todos y cada uno de los gobernantes que alcanzaron la prominencia sobre todos los pueblos del mundo, completé la base para construir una terraza alta. Construí sus estructuras con bitumen y ladrillos horneados de arriba a abajo. Lo completé alzando su cima hasta los cielos, haciéndolo resplandecer brillante como el sol. La ilustración de Nabucodonosor II lo muestra, con su sombrero cónico real, sosteniendo una vara en su mano izquierda y un pergamino con los planos de la torre, o un clavo de fundación, en su mano derecha extendida. El sustrato real del mito. En otra inscripción en la piedra se lee que para la construcción de este Ziggurat de Babilonia se movilizaron a numerosos pueblos de sus asentamientos, desde el Mar Superior, que es el Mediterráneo, hasta el Mar Menor, que es el Golfo Pérsico. El mito de la multitud de lenguas proviene del contexto descrito en la estela de la multitud de pueblos alistado en la construcción de la torre, apunta el profesor Abrey Zing Israel News. En la obra se hablarían muchos idiomas. A partir de ahí puede provenir la idea de la Biblia de la confusión de las lenguas, continúa diciendo. Como asiriólogo, no me ocupo en la Biblia, y no soy una persona religiosa, pero en este caso, puedo decir que es un edificio real que parece ser la inspiración para el relato bíblico, reconoce George en la entrevista. El profesor recuerda que en el siglo XIX se descubrió que los reyes asirios mencionados en la Biblia eran reales y estaban corroborados por la evidencia arqueológica, haciendo que nos preguntáramos a su vez, ¿cuánto más hay de cierto en la Biblia? Hay consenso entre los historiadores sobre que Nabucodonosor II ordenó construir un figurat en Babilonia tras reconstruir la ciudad y convertirla en su capital. El lugar de la torre se sitúa en una zona conocida hoy como Al-Qas. Al sur de Bagdad, el figurat de Nabucodonosor, al que los arqueólogos se refieren como Etemenanqui, debió de tener siete pisos que alcanzaban una altura de 91 metros, con un templo de Marduk en su cúspide. ¿Qué fue la torre de Babel? De acuerdo a lo narrado en la Biblia, la torre de Babel fue una gigantesca edificación construida por los descendientes de Noé, únicos sobrevivientes del diluvio universal, en las llanuras de Senaro Babel, con el propósito de llegar hasta las alturas celestiales. Ofendido por la soberbia humana, Dios, Yahvé, intervino y decidió que cada uno de los sobrevivientes hablase un idioma distinto, haciendo imposible que se pusiera de acuerdo para continuar la construcción de la torre. Las personas entonces abandonaron la torre y se dispersaron por el mundo, lo que dio origen a las distintas lenguas que conocemos. El relato de la torre de Babel es uno de los mitos fundacionales más conocidos y populares de la Biblia, descrito en el apartado inicial del Antiguo Testamento, el Génesis. Ha sido objeto de estudio por numerosos especialistas, muchos de los cuales suponen que alguna torre similar debe haber existido en el pasado remoto, probablemente en la antigua Mesopotamia. De hecho, existen referencias al mismo mito en el libro de los Jubileos, y en los escritos de Filón de Alejandría, 70 después de Cristo, y de Flavio Josefo, 37 a 100 después de Cristo, así como en otras muchas fuentes religiosas. Como todos los mitos fundacionales, sin embargo, el valor del relato de la torre de Babel radica en que ofrece una explicación mitológica respecto al origen de las distintas lenguas humanas, al mismo tiempo que una alegoría respecto a la soberbia humana y el castigo divino que ello engendra. En algunas versiones del mito la torre queda simplemente abandonada, mientras que en otras Dios la derriba mediante la fuerza del viento. ¿Fue real la torre de Babel? Muchos esfuerzos se han hecho por atribuir al mito de la torre de Babel un referente histórico real. Se lo vincula, por ejemplo, con el Etemenanki, el gigantesco templo piramidal que los babilonios construyeron en honor al dios Marduk alrededor del siglo VI a.C., y que posiblemente requirió mano de obra esclava, mucha de ella hebrea. De ser así, la torre habría estado emplazada en las cercanías de Alcash, al sur de la actual Bagdad, capital de Irak. Sin embargo, no existen registros no religiosos sobre la torre de Babel, lo que hace suponer que se trata de un mito cuyo valor era más pedagógico que documental, o sea, que tenía el propósito de enseñar a través de una anécdota, y no de contar la historia como realmente pasó. Sin embargo, este descubrimiento parece tirar por tierra que la torre de Babel sólo era un mito, y podría demostrar que aquella increíble construcción fue real.